wow super bueno estoy acá y pues esta noche a ver, esta noche te comento wow mira que tal planazo siempre me ha gustado grabarme caminando sabes así que ya pues así que ya pues so so you think he could tell heaven from hell blue skies from pain can you tell a green field from a cold steel rail a smile from a veil do you think you could tell did they get you to trade your heroes for ghosts hot ashes for trees hot air for a cool breeze cold comes with the change did you exchange hey el plan es que hoy toca rodaje ¿dónde? en la casa de un amigo o sea bueno no en la casa de su tío hoy toca un rodaje en la madrugada y pues quiero comenzar a grabar este vlog desde el día anterior y pues aquí estoy grabando el vlog la verdad porque necesito grabar más vlogs sabes quiero grabar más vlogs y pues y pues eso esa es la cuestión el día de hoy así que y pues eso vas a conocer a bastante gente la verdad y nada vamos a divertirnos el día de hoy vamos a divertirnos ahora voy a ir a casa voy a listar todo porque necesito conseguir algunas cosas y luego ya me voy al rodaje tú tú vas a estar ahí así que vamos ¿vale? chao ¡MUAH! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, estoy en el rodaje y no saben a quién acabo de encontrar. Un gatito en la calle. ¿Ah? Yo también estaba aterciando. ¿Qué tal Javiero? Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Dímelo! ¡Oh no! Es el gato de Schrödinger. Acaba de salir de la caja. ¡Han hecho un mini romántico! ¡Suscríbete! 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 Tiene que venir mi casa. Tiene que venir mi casa. ¡Bien! Hemos estado seteando el robo, me han sucedido a las manos, se conocen en gatitos, son las 5 de la mañana, no he grabado la madrugada, pues porque he estado trabajando, y ahora tengo un gorrito, ahora toca el rodaje también, así que let's go, miren esto. 13 es de, el plano normal de Young, y 9, no es un primer plano normal estático de Young, estamos trabajando, ¿qué? ¿no escuchaste? Ey, el cortometraje ya terminó, ya finalizó, como puedes saber, y pues estoy demacrado, literalmente, porque no he dormido en más de 24 horas, o sea, sí he dormido en una pequeña siesta, pero, ¿qué es eso? ¿sabes? Bueno, es algo, hay que admitirlo, es algo, y pues, ya estoy libre, no libre, o sea, sí libre, siempre estoy libre, pero, se terminó el rodaje, solo queda el montaje, y ya pues, ya pues, solo queda editar el corto, y eso ya será para otro vlog, espero que te haya gustado mucho, chao, mua.